listo, la clase anterior nos habíamos quedado en la segunda parte de switch, o sea, habíamos llegado hasta antes que habíamos visto que habían dos reglitas de que las variables se resolvían en tiempo de compilación y que es solamente aceptada para los case literales constantes en num o variables final, ya pero tenían que resolverse en tiempo de compilación eso fue lo último que vimos ya, entonces lo que si no ya, este nos faltaba ver el nuevo switch moderno miren esto no había antes ya, no había antes que un switch pudiera, el resultado de un switch pudiera asignarse a una variable, ya eso tiene varias implicancias, ya por eso mucha atención, porque ustedes primero olvídense de ahorita de 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 lo que han visto antes en switch, ya antes no lo asignabas en una variable simplemente lo usabas para tomar un camino u otro pero si tú te pones a analizar ahora lo puede ser una variable entonces quiere decir que todos los caminos tienen que dar una respuesta porque si no todos los caminos de una respuesta quedarían undefined esa variable y entonces tú tienes razón porque si tú hicieras ahorita implementa ese switch tú dijeras ah, espérate pero si voy a recibir una variable puta madre disculpen se ahí se me se escuchó se escuchó ya, entonces la variable tiene que tiene que recibir algo entonces cualquiera de los caminos tiene que devolver algo ya entonces vamos a ver miren esta variable que recibe vuelve a tener dentro de los paréntesis un valor ¿no? o este y los paréntesis obligatorios ya, hasta ahí todo bien llave llave porque dice ahí requerido miren vamos a ver la estructura miren como lo han definido requerido ya aquí también requerido ya entonces estas dos llaves requeridas ok y acá tenemos los case pero miren ahora ya no hay break o sea porque ahora tiene que devolver sí o sí valor y como lo han puesto como si fuera un lambda ¿no? case de una expresión constante que ya sabemos que puede ser literal en un o variable final pero tiene que volver algo punto y como pero ya no hay break se dan cuenta o sea entra y devuelve devuelve el valor ¿ya? pero se sigue respetando eso de que también podrían haber coma y varias constantes separadas por coma ¿no? y llave ok y entonces está bien cualquiera de estos casos podría devolver ahorita voy con el yield ahorita voy con el yield porque ya y después también si ninguno se cumple hay un default pero lo que hay que garantizar es que en cualquiera de los case tiene que devolver algo porque si no está variable ¿qué va a recibir? ¿no es cierto? ahora yo también cuando vi esto la primera vez me rayé un poco porque decía ¿y qué es el yield? ¿ya? y después me dio un poco de risa cuando leía un poco la descripción y decían es que como no quisieron poner return se inventaron otra palabra ¿ya? o sea acá de repente hay un algoritmo o algo para calcular algo pero en vez de decir return pone yield y acá como ven cuando has abierto bloque es obligatorio dice requerido para un bloque si es que vas a retornar un valor ¿eh? en este caso pues no había necesidad de bloque ¿no? pero si hay un bloque si tienes que poner yield ¿no? yield ¿ok? entonces ahí ahí vemos esta estructura ¿no? esta estructura diferente entonces esto de acá más adelante también va a tener una relación con las clases yield ¿ya? pero que no hemos visto todavía las clases yield pero ahorita vean esto que hay algo de lo anterior ¿no? con expresiones constantes expresiones constantes separadas por coma pero cuando abres bloque si vas a retornar un valor tienes que usar yield no return sino yield ¿ya? eso es lo nuevo que vemos exacto en los switch ¿ya? entonces miren acá acá justamente vemos que va a recibir resultado cualquier pero tiene que estar en todos los casos entonces imagínate el día de la semana ¿no? 0 1 2 3 hasta 6 y caso contrario si es que te pasaron un número invalio pero miren el default es obligatorio ahí porque ¿qué pasa si el compilador analiza y vamos a abrir el IDEA para que se den cuenta que el compilador es astuto y se da cuenta que podría haber una posibilidad de que no se cubra en todos los casos y él te va a dar error ¿ya? entonces como que él trata de asegurarse de que sí la variable va a tener un valor ¿ya? miren vamos a ver aquí entonces acá le ponemos switch con resultado y entonces tu public voy print day whip ¿no? este y le pasas el día entonces la variable va a recibir un resultado ¿no? el switch garantizado tienes que asegurártelo ah y me olvidé también el punto y coma claro porque si si esto va a devolver algo es como si imagínate que acá le hubieras puesto nada más uno ¿no? entonces tiene que estar el punto y coma si tú no lo ves no compila ¿ya? en el examen si no ves que no lo ponen no va a compilar ¿ya? entonces considera que hay punto y coma entonces miren miren primero imagínense que tú dices ya caso cero nada más ya miren como no te va a seguir y le pongo el punto y coma porque eso está dando error ¿por qué falla? porque perdón falta la flechita ya ¿por qué falla? miren sigue fallando pero mira lo que te dice es que no estás cubriendo das not cover dice all possible input value ¿no? no cubres todos los valores posibles porque el compilador astuto dice este es un entero ¿qué pasa si es uno? ¿qué pasa si es dos? ¿qué pasa si es diez? veinte ¿no? él no sabe esto si el día los días de la semana son siete él simplemente analiza el tipo y dice ¿y qué pasa si es uno? result se queda undefined entonces tú lo puedes llenar de todos los valores que tú quieras ¿ya? imagínense que ya imagínense que llego hasta el seis ¿no? que llego hasta el seis y digo y el seis es sáturve ¿no? ya y tú dices que los días son siete días a la semana ya llegué el último diablo sí con error ¿pero por qué? porque él no sabe eso de la lógica de los siete días y esto es un entero ¿y qué pasa si es siete? ¿qué pasa si es diez? entonces por eso te dice dame también el caso de qué pasa cuando me pasen algún valor y tú lo asignarás ¿no? invalid value ¿no? por ejemplo entonces ahí se da cuenta recién el compilador ah ahora sí estás cubriendo todos los casos ¿ya? tengo el caso en caso ninguno de los anteriores y mi result nunca va a dejar de tener valor pero no te deja si se dan cuenta no te deja que le pongas que le dejes algún caso en la que no va a tener este un valor definido ¿no? claro porque te obliga el default ¿se dan cuenta? porque él ve el tipo de dato pues que no va a haber la lógica de que tú dices ah son los siete días de la semana lo puedo hacer con estaciones él tampoco no sabe no hay forma que el compilador tenga ese esa inteligencia ¿no? él ve el tipo de dato es entero puede ser cero uno dos tres cuatro cinco seis uff hasta arriba pero ya con el default el switch se queda tranquilo ¿no? ah pero tengo un caso tengo un default en caso de alguno de los case no se cumple ¿ya? ¿ya? entonces de esa manera es como va a funcionar ¿ya? porque de repente puedo yo inventarme otro ¿no? otro otro caso en la que no tenga nada que ver digamos así ¿no? pero ya sé que es un vir es un este es un entero entonces tú dices voy a dar recibirlo también en un switch ¿ya? pero y le puedo poner el número que se me ocurra y quiero devolverle esto como le has puesto var él va a resolver que es este string ¿ya? pero miren si le pongo el punto y coma igual sigue dando error porque claro ya analizó y se dio cuenta vir es entero ¿y qué pasa si no es 30? o sea el default te obliga a que lo tengas ¿eh? te obliga y si no tienes el punto y coma estás muerto ¿vieron? porque no cierra pues el switch y es un switch que se recibe en una variable por eso que te pide el punto y coma ¿ya? entonces no eso es lo que quería que en el IDE vean que no se olviden que en el punto y coma tienen que tener en cuenta eso el punto y coma es posible lanzar excepción ah pero pero tendría que el método que declarar la excepción si es chequeada ¿ya? porque no lo que pasa es que este es una variable de resultados si tú quisieras hacer un throws el compilador a ver vamos a poner throws perdón throws perdón new un runtime excepción ¿ya? ya así le puedo arrojar una excepción si le podría arrojar una excepción y si es chequeada si tendría el método que tener acá throws excepción ¿ya? porque de alguna manera alguien lo tiene que atrapar o patear ¿ya? pero está interesante o sea si podías arrojar una excepción ¿ya? ahí si el compilador es que lo que pasa es que la excepción rompe el flujo el programa ¿no? o sea ya no hay necesidad de asignarle el valor a esta variable porque él rompe el programa y se va a ir al que llamó a este método y si hay un método que llamó a print day of whip ¿no? ya él verá si hace try cash o también hace un throw ya entonces excepción si lo puede hacer ya excepción si lo puede hacer ya porque si lo rompes ¿no? lo rompes el programa y si es runtime si no estás obligado no estás obligado a atraparla ya bueno estamos adelantando un poco ahí el tema pero cuando hay dos secciones hay de dos tipos las chequeadas y las runtime las runtime son muy preferidas porque no te obliga a atrapar nada ¿vieron? claro que el que llama print day of whip en caso de que mande digamos que esto hubiera sido the day ¿no? como acá este y justo manda un número inválido o sea un número que no está en los case iba a recibir una excepción entonces ya el que llama a este método tendría que estar preparado para ese tipo de escenario ¿no? porque si hay una excepción alguien la tiene que atrapar si no si el programa finalmente se cae porque no hay nadie que atrape esa excepción y sobre todo que aquí no hay forma ni siquiera de declarar oye probablemente hay una excepción runtime ¿no? porque la runtime no tan obligada ¿ven? no te obliga ni throws ni try cash en cambio las chequeadas digamos las que no son runtime al usarla si te obliga o le aplicas un try cash acá incluso el día te dice ¿qué quieres hacer? try cash o añadirlo a la firma el método voy a escoger la primera opción es esta se arregló ahora escojamos la primera opción ¿quieres atraparla? miren ¿eh? ¿quieres atraparla? y la atrapa y también miren runtime excepción ¿ya? pero como están viendo este si es posible declarar una excepción ¿no? arrojar una excepción ¿ya? ¿por qué? porque rompe el flujo eso es lo que tiene la excepción es como que para hay un problema hay un error y hay que informarlo algo así entonces por eso lo ha dejado ¿no? o sea está bien está siguiendo la lógica de Java ok entonces aquí ya esto sí sabíamos podemos poner varios casos juntos ya en este caso está jugando con estaciones para el mes de enero febrero y marzo digamos invierno para el mes de abril mayo y junio primavera bueno esto será gringo porque nosotros al revés ¿no? julio agosto septiembre verano 10 11 y 12 invierno ¿ya? entonces pero José aquí no hay default claro pues que acá no lo estás asignando ninguna variable miren acá no hay igual algo entonces él él dice bueno no tienes default pero porque es porque básicamente estás sin asignarlo a ninguna variable acá no hay necesidad de poner punto y coma ¿ya? este switch básicamente es o me meto por aquí y salgo pero como estoy usando la función de acá vamos a ver el resultado para que ustedes se saquen también la espina y necesito break ¿tú qué creen? ¿necesitan break o no? o esa nueva sintaxis ya no te necesita el break simplemente lo ejecuta miren acá no lo está recibiendo en ninguna variable así que aquí puedo continuar continuar con mi trabajo ya y acá case 1, 2, 3 ya pero no hay no hay dos puntos sino así ¿eh? ¿eh? entonces digamos vamos a probar ahí perdón ahí 1, 2, 3 ya vamos a ponerle 4 5 6 7 9 ya y después ponemos el del 12 10 11 12 ya este ya vamos a poner rapidito para poder este para que ustedes vean qué pasa si yo llamo justamente con este aquí voy a poner un método main ya y acá voy a crear este una instancia porque como no es estático ya cuando no es estático si necesitas un este una una instancia y recién a esta instancia le dices llámame por favor a este método de acá ya eso no se van a olvidar porque ya y le voy a poner 12 ya le voy a decir que me diga otoño ya entonces si yo lo ejecuto el programa entro en false y continúa con mi trabajo ya pero José pero es el último a ver ponle la revita el del winter ya le pongo el 2 el 3 perdón entonces hace como el anterior que entra y después ejecuta hacia abajo o se sale eso es lo que quiero mostrarles ya no hay necesidad del brave entra y se va y continúa por acá ya porque con esta sintaxis es así como función sí justamente acá también puedes incluir pattern matching ya y justamente este este switch exacto es por el es por el es por este de acá ¿no? entonces este se está trabajando mucho el switch con el pattern matching y en esta nueva sintaxis ya entonces tienen que aprenderse de las dos la clásica y la nueva que están viendo y la en la que hay resultados también ¿no? en la que se le haciena un resultado como han visto ahí se tienen que cubrir todos los casos o arrojar excepción ¿ya? ah perfecto ¿qué pasa si le pones 100? claro entonces ahí sí pues no entra ningún case y se va pero como ven este funciona como el clásico o sea o entra en un camino pero es más es una sintaxis mucho más reducida ¿no? lo que pasa que como se han dado cuenta como que lo de que hacen el lenguaje Java dicen ¿no? tantos años poniendo Brave, Brave, Brave y ya hay que inventarnos algo nuevo hay que evitar crear case porque antes era SIA case 1 2 puntos que hay 2 2 puntos que hay 3 2 puntos y recién en el 3 venía la lógica ¿no? este o repetías la lógica en el 1 el 2 el 3 aunque los 3 hacían lo mismo ¿no? entonces se da cuenta que la tendencia es hacer que el código sea más simple más simple ¿no? ese más simplista es más o menos la idea ¿no? por eso están incluyendo todas estas cosas ahora ya pero en Java 17 ya tienes esa opción ahora como resumen todas las ramas de un switch que no arrojen una excepción ahí está hablando no arrojen una excepción deben retornar un tipo de dato consistente si es que el switch retorna un valor un tipo de dato consistente si es que el switch retorna un valor pero a no ser como dice que arroje una excepción como el caso que vimos si el switch si el switch retorna un valor entonces cada rama que no es una expresión debe tener yield y el valor ¿ya? o sea rama que tiene bloque yield y tiene que retornar valor lo tiene que hacer con yield una rama default es obligatoria a no ser que todos los casos sean cubiertos o no hay valor a retornar o no hay valor a retornar dice ¿no? ok en este caso este por eso este no tiene valor a retornar así que por eso que no ha sido necesario el default ¿ya? y y en los otros casos hemos analizado que todos los casos sean cubiertos y si es así es obligatoria ¿no? ok y ¿qué más? Java 17 también soporta pattern matching pero tenemos visto todavía entonces dentro de una expresión ah no si lo vimos ¿no? si lo vimos por eso que van a ver un este un nuevo switch con pattern matching pero ¿qué es lo que pasa? como esta o esto del switch con pattern matching está en preview o sea si lo vas a ver en ejemplos obviamente en las en las demos de las conferencias de Java en los en los anuncios de de nuevas versiones de Java como Java 18 Java 19 cosas así pero como el switch con pattern matching está en preview ¿ya? por eso que no lo han puesto en el examen por eso nada más ¿ya? o sea que ahorita básicamente claro exacto porque está en preview pero si lo viste en el list and off entonces ahí si no puedes decir ah eso está en preview ¿no? eso si tienes que practicarlo ¿ya? o lo veremos en el en el repaso de preguntas ahora cuando dice retorne tipo dato consistente tiene que ver también pues ¿no? por ejemplo la variable size es entera ¿no? entonces tú dices yo devuelvo un 1 está bien yo devuelvo un short está bien size es entero short es pequeño ¿no? bien ahí ponte como el caso a la izquierda está size y a la derecha está el short 2 ¿no? entonces lo que vistes antes en en asignación ¿te acuerdan? este tipo de datos te sirve ¿eh? size a la izquierda y short 2 entonces sí no hay problema y el default es 5 ¿ya? ¿qué pasa si quiero poner claro un string no pues un long menos a no ser que que hagas casting null tampoco ahora aquí también viene para que ustedes se acuerden ¿qué pasa si yo tengo esto? ya miren ahí ya punto y coma ya lo primero los casos ya ahí no hay problema ya porque te pide el default aunque sea creo que cuando tiene el default se tranquiliza porque dice ah cualquiera de los dos puede ser ya pero ¿qué pasa si yo le quiero poner por acá un valor como el que vimos ahí ya miren nuevamente repetimos que el default no necesariamente va al final ¿vieron? puede ir donde quiera ya mientras haya default él está tranquilo porque dice ah site está garantizado que va a tener valor pero no puedes hacer tipos que no son compatibles pues null string o uno mayor ¿no? si entes entero ¿cómo le vas a pasar un 4 long? no puedes pasarle un número muy grande a él ah no si si esto fuera un string o una clase ahí si el null lo va a aceptar claro por eso que es como si te lo pusieran así ¿no? variable igual cualquiera de estos tipos de acá al lado derecho del igual ¿no? si te lo pusieran así ¿no? inside es igual y lo que le pasaras acá así lo tienes que analizar ¿no? y si fuera una clase si estos valores de acá son válidos para él ¿no? si fuera VAR si fuera VAR interesante pero por suerte como como entra por un solo camino ¿ya? puede puede deducir ¿ya? en el caso del VAR si hay que tener cuidado porque miren si lo acepta el VAR ¿y qué hubiera sido qué hubiera pasado si yo acá le pongo Pepe y está bien y tú dices claro porque es que acá hay camino por uno lado ¿no? ¿no? ¿cierto? no hay posibilidad de que entre por dos o por tres porque eso es lo bueno de la flechita entonces y el VAR es pues yo resuelvo según lo que tú me asignes entonces nuevamente te pones en ese caso VAR tú eres igual a y estos son los posibles casos claro mientras él lo pueda resolver en tiempo de compilación ¿no? en tiempo de compilación exacto porque es VAR porque es VAR pero si estuviera como SAI no ¿no? como entero perdón no ¿ya? eso sí está bien está bueno está bueno esa sí está buena a ver de ahí ¿qué más? ok miren esto ah ya pero este es aplicando un bloque CASE ya vamos a LIDE porque ahí mejor se ustedes se van a dar cuenta a ver y vamos a crear otra clase mejor porque ya ya aplicando CASE ¿no? aplicando bloque CASE ya entonces ustedes tienen aquí una variable acá tienen otra igual a 12 perdón acá hay un VAR ¿ya? vamos a poner con VAR switch y recibe un entero ya recibe un entero punticoma no te olvides esto es importante pero el CASE como es VAR puede ser ¿qué pasa si es 1? ya el lado izquierdo del CASE es para el FISH puedes devolver esto ya puedes devolver un STING si es 2 podrías devolver y si abres llave aún sea una línea no puedes dejarlo así miren aún sea una línea no lo puedes dejar así miren ya voy a poner el default porque sé que el default hace que compile ¿no? ya ya José pero es una sola línea ya pero la la sintaxis es así aunque retornes una sola línea tienes que poner el G ya si le pones más líneas como en este caso mientras no ve el G no funciona bien entonces el pi del G y tú incluso tú podrías hacer como una especie de lógica ¿no? pero si la longitud es mayor que 10 caso contrario imagínate que nada más pongas acá G ya no compila porque dice ¿qué pasa con el else? entonces en cualquiera de los casos hay que tener un G entonces cada vez que habrá bloque si vas a retornar algo tienes que usar G miren así sea una sola línea ya así sea una sola línea porque incluso miren yo la quité ya no funcionaba ¿vieron? claro entonces este ah claro es que lo que pasa es que el líder siempre te da ciertas recomendaciones te dice ¿pero para qué lo pones con llave y todo? ¿por qué no? mejor este lo quitas ¿no? así ¿no? el líder también en esos aspectos tiene su su ayuda ahora G es una palabra que recién la acaban de poner así que interesante la observación que hacen pero está muy buena como es una palabra reservada perdón una palabra que han usado para indicar tiempo de retorno pero no les ha alcanzado tiempo o no le va a no no es que no es que como lo diría es que es tan nuevo que como lo uso como palabra reservada si recién acaba de aparecer ¿no? entonces de repente más atrás hay gente que ha usado G para variables entonces no les da chance ahorita ponerse tan estrictos y decir Gilles palabra reservada ya no la puedes usar miren la puedo usar lo mismo le pasó al bar ¿no? el bar por ejemplo bar bar ¿no? bar ¿no? parece un chiste ¿no? bar 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 ¿no? algo así ¿se acuerdan? ¿han escuchado eso? acá en Perú hay unos cómicos ambulantes el Pompinchu que hace el que es del pan 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 ¿no? cuando vende pan entonces acuérdense aquí ¿no? bar 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 ¿no? algo así entonces y lo puedes usar porque no es ha aparecido recién en en 9 en Java 9 y la palabra reservada es uff es de hace tiempo ¿ya? entonces este claro entonces lo puedes seguir usando ¿ven? pero lo que sí al menos han logrado ellos es que no vayas a querer ponerle a tu clase bar eso sí imagínate que quiero aplicar un refactor y le quiero poner bar ya eso sí eso sí no han dejado ¿eh? es más quiero crear una clase bar y no me va a dejar ya ah ya ahí sí no me dejan ¿ven? eso sí no han dejado que que se haga claro pero si puedo crear una clase con v mayúscula porque no hay problema v mayúscula no tiene nada que ver con bar con v minúscula eso sí así como ustedes pueden usar también acá en vez de yield yo podría crear una aberración por ejemplo así este string public ¿no? y está bien porque public es con p mayúscula no es con p minúscula ¿eh? entonces no les alcanza yield va a seguir siendo posible usarlo porque esto recién lo han puesto entonces no está en la lista de palabras reservadas ¿ok? ya está entonces por ese lado quería que se acuerden de que cuando usen bloques tienen que usar yield ¿ya? aunque el IDE te diga bueno pero acuérdate que en el examen no hay IDE entonces tú simplemente si ves esto y lo ves sin yield tú dices ah no eso está mal eso no va a compilar ¿ya? entonces este claro aquí tú sabes que cuando es una zona línea incluso también puedes obligar y quitarle la llave porque no es obligatorio cuando hay una zona sentencia ¿ya? eso sí ¿ya? pero el IDE te la completa ¿vieron? el IDE trata de completarlo cuando le haces este eso de ahí ahora no se te ocurra poner tampoco case por ejemplo case 4 llave llave no va a funcionar ¿ya? no va a funcionar porque él dice case 4 y no pones nada ¿qué es esto? ¿no? eso no funciona ¿ya? eso no compila ¿ya? o este tampoco te va a compilar si en un case 5 se te ocurre hacer esto perdón pero perdón ya y tú dices ok no, no es que si voy a poner tranquilo se voy a poner un if y él te bota error ¿y qué pasa si no entra el if? ¿cómo sé que que vas a retornar algo en ese case 5? tampoco te compila porque se da cuenta hay un if nada más ¿y qué pasa si leen no es mayor que 10? entonces ambos casos no compilan ambos casos no compilan porque dice ¿y cómo sé que va a entrar siempre al if? ¿no? ah no no sí 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 es como un return ah ya entiendo por qué por qué hablas eso ¿no? digamos me salgo ya me salgo pero el tema es que como en el a la izquierda hay una variable name que está esperando un valor si pusieras así él también te diría ¿y qué retornas? porque aquí aquí estoy esperando algo ¿no? entonces Jill solito no te va a dejar tampoco ¿ya? Jill solito tampoco te va a dejar pues está bien está bien bueno están probando ah así como retorn si ya te lo había leído si no lo que pasa que este acá está esperando algo acá a la izquierda ¿no? ahora de repente puede ser algo como esto ¿no? 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 ya este bueno primero que acá no lo puedes usar así solito ¿vieron? ahora tú dices no pero abro llave y punto y coma miren tampoco ¿no? pero te da curiosidad y eso es lo bonito de esto del examen ¿no? te da curiosidad y ¿qué pasa? si le pongo Jill punto y coma porque abro llave pero acá está ideal para un retorn punto y coma ¿no es cierto? no pero tampoco te está dejando ¿te das cuenta? tampoco te está dejando ese tipo de cosas pero está bueno ¿no? eso está bueno incluso podría este alguien tiene sentido lo que están diciendo ¿no? porque uno dice bueno y así como un retorn punto y coma y acá no tengo que asignárselo a nadie pero el lenguaje no lo está permitiendo ¿ya? pero sí tiene sentido ¿ya? entonces como se han dado cuenta como se han dado cuenta el switch ha cambiado ¿ya? así que tengan cuidado porque por ejemplo en este caso si te mostraron algo así le ha faltado el punto y coma ¿no? ¿dónde está el punto y coma? ¿ya? aquí le han puesto un punto y coma de más ya eso también de repente no hemos visto a ver vamos a ver el video acá en el caso del acá en el caso del true hasta acá no me era pero ¿qué pasa? si le pongo un punto y coma acá ya no compila ya eso sí no habíamos visto ¿eh? eso sí está bueno verlo entonces este este de aquí es para recordar de que no necesitamos este de aquí está de más ¿ya? está de más y no te olvides del punto y coma al final ¿ya? porque lo está recibiendo una variable ¿no? ¿no? sí este switch este switch es peligroso ¿ya? o sea si aparece como le han cambiado tantas cosas tienen que acordar ustedes todas estas reglas ¿ya? y lo mejor es que agarren un ejemplo y se pongan a jugar con todas las posibilidades hasta que se den cuenta ah no puedo hacer esto no puedo hacer esto si puedo hacer esto y ¿qué pasa si agregó el default? ¿qué pasa si no tiene default? etc. claro el punto y coma es expresión nada más no bloque correcto buena deducción entonces eso es el switch ok aquí aquí entramos a un terreno donde ya nos están hablando de un enum ¿ya? un enum es un enum se llama enumeración ¿ya? entonces vamos a crear ese enum miren vamos a ponerle season ¿ya? ay perdón debí escoger ya el enum se parece mucho a una clase pero se usa justamente para definir constantes ¿no? entonces como que ¿sabes qué? estos son los únicos valores que puedo tener yo ¿ya? entonces en sus programas de repente ustedes tienen algo así como como este valores fijos que muy rara vez cambian ¿no? casi nunca cambian estados de repente ¿no? estados este de una orden ¿no? entonces pero hay que hay que tener cuidado ¿no? porque a veces uno dice oye mejor me lo ponemos en una clase y lo guardamos en una tabla para que crezca dinámicamente ¿ya? porque puede aparecer un nuevo estado entonces a veces hay pocos en un por eso ¿no? porque entonces ¿y qué pasa si aparece un nuevo estado? mejor no no lo tengamos un como en un porque mañana le crean un nuevo estado y hay que modificar el en un y va a fallar en todo lado donde estén usando ese en un y en cierta parte es verdad ¿no? porque ahorita miren en este caso se presta porque nosotros en este mundo no tenemos más que estas estaciones ¿no? invierno primavera verano y otoño ¿no? de repente si estamos no ahorita en el planeta tierra esas son las únicas ¿no? día de la semana también ¿no? todo universalmente aceptado los meses etcétera ¿no? o sea cosas que son como que bien fijas ¿no? pero si visten programas que no han querido tenerlo como clase o entidad y guardar en la base de datos para que vaya creciendo en caso quieran agregar un nuevo valor y lo tienen así como en un valores fijos ¿ya? entonces esto también claro la típica clase contra claro entonces tú dices ¿no? a ver switch con enums con enums ¿ya? entonces tú dices a ver voy a voy a crear un método get weather con crear y le voy a pasar el value perdón ya entonces miren ahí necesita retornar algo y va a usar el switch ¿no? 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 necesario porque pero ahí faltan los case entonces si tú dejaras uno solo ¿ya? cuando estás en invierno es frío ¿ya? mira no te deja no te deja pero acá no es necesaria necesidad el default porque acá la tenemos clara acá necesitamos los cuatro case porque no hay otro posible valor para el enum ¿no es cierto? o es primavera invierno o es verano o es otoño no hay otra porque el compilador se da cuenta astutamente dice esto es de tipo season y tú solamente tienes cuatro constantes entonces yo entiendo yo entiendo que solamente puedes tener esos valores por eso no te pido el default ¿ya? por eso no te voy a pedir el default porque sé que has cubierto todos los casos ese es el caso en enum pero no era lo mismo acá ¿no? acá sí nos dimos cuenta que si él detecta que la variable puede tener muchos valores y tú solamente pones unos cuantos él te pide el default por eso que el el slide de acá te dice pues ¿no? cubrito los casos se arregla con o le agregas un default o si la expresión switch toma un enum por ejemplo él ya sabe que tienes que tener un case para todo posible valor del enum ¿ya? todavía falta el de las clases SIL que es otro caso más que se podría agregar aquí ¿ya? pero como no hemos visto clases SIL no lo puedo mencionar todavía ¿no? pero para eso también crearon las clases SIL ¿ya? cuando usas clases SIL o sea si esta fuera una clase SIL ya no necesitas tampoco default porque las clases SIL también tienen este casos finitos ¿ya? o sea solamente algunos casos ah no si ya tú usas una clase acá tendría que ser cualquier tipo de esa clase ¿no? cualquier tipo de cualquier caso de que por ejemplo si fuera herencia ¿no? por ejemplo acá entra una clase padre acá tendría que ser clases hijas y acá un default ¿no? porque está muy abierto la herencia puede ser ¿no? grande ¿no? entonces alguien podría crear una incluso más adelante una clase nieta bisnieta entonces o sea la idea es que para que no tengas default tú tienes que cubrir todos los casos y el enum se presta porque el enum no tiene otra forma ahorita estos son los únicos casos que tiene ¿no? esa es la la moraleja como dicen ¿no? son los únicos casos que tiene pero si no se cubren todos los casos te queda más que este pues tienes que agregar un default ¿ya? ahora entramos a los loops hasta ahí termina el switch y como vieron la segunda parte estaba más rica en contenidos y en reglas ¿ya? entonces está bien por eso que lo partí la clase anterior dije no tiene que haber una primera y segunda parte ahora en loose también vamos a hacer lo mismo primera y segunda parte ¿ya? y vamos a entrar con el primer loop el while el while es simple una expresión booleana ¿ya? obligatorio los paréntesis llave y llave opcional si es que solo hay una sentencia se parece mucho al if pero si hay varias si tiene que haber cuerpo ahora el while te garantiza que si la presión booleana no es verdadera ni siquiera ejecuta nada ¿ya? esa es una de sus características él inmediatamente como portero en la puerta nomás pregunta ¿eres verdad? si eres verdad ¿ya? y realidad pasas ¿no? esa frase ¿no? si eres verdad pasas si no no pasas ¿ya? así como portero de discoteca ¿ya? counter ¿es menor que 10? sí ya pasa haz tu trabajo lo que sí tienes que garantizar que la variable de expresión booleana en algún momento sea falso porque si no se queda como loop infinito ¿ya? while 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 y nunca va a terminar ¿ya? claro es nada o cero o nada ejecuciones cero o n ejecuciones exacto el igual y diferente porque él pregunta al final es como entre entre señor y le voy a preguntar después ¿no? ya mientras tanto ¿no? este como este parece como pase usted ¿no? y mientras tenga para pagar le damos cerveza algo así pase siéntese pague consumo nada más ¿no? pague el consumo ¿ya? porque hay esos tipos de negocios ¿no? hay negocios donde te cobran desde la entrada ya estás pagando para entrar y la otra dice pase lo mal y pague el consumo este es el do while ¿no? una ejecución mínima a n ejecuciones si es que satisface mientras sea verdad está haciendo el do while ¿ya? si ahora miren la diferencia acá no hay necesidad del punticoma al final de la llave como el switch ¿no? se parece al switch sin retornar nada ¿eh? pero el do while si necesita el punticoma y es obligatorio ¿ah? miren esto también es peligroso porque como no estamos muy acostumbrados uno dice ah do while no punto y coma al final punto y coma al final y las llaves son opcionales si solo hay una sentencia pero si hay varias si van las llaves entonces sí hay que tener cuidado porque como están viendo este de acá bueno el while acá vimos el ejemplo ¿no? y el do while empieza en cero y va creciendo pero acá miren inmediatamente sale porque mientras falso sale y imprime eliza ¿no? en este caso sería 1 ¿no? acá dice pen es igual a 2 pix pen eres menor que 10 pero solamente incrementa pix y pen pen va a ser siempre menor este es un look infinito este es un look infinito ¿eh? porque nunca nunca incrementa pen entonces pen siempre va a ser menor que 10 y pix va a crecer pero hasta el hasta el infinito ¿ya? entonces hay que tener mucho cuidado con los looks infinitos después viene el for este es el for clásico el for que viene desde Java 1 hasta el día de hoy tiene tres partes separadas por punto y coma ¿ya? uno le llaman la parte de inicialización donde puedes declarar variables incluso var incluso var ahí puedes declarar variables acá explicas tu expresión booleana porque quieres comparar algo si es verdad o no y acá puedes hacer tus incrementos o decrementos generalmente esta zona se usa para las variables que se comparan acá puedan subir incrementar o decrementar para que en algún momento sea falso y ya deje de estar iterando ¿ya? pero como ven obligatorios los puntos y comas así sea así este es un for infinito no declaró ninguna de las tres partes pero puso sus puntos y comas ese es un for infinito ¿ya? los paréntesis obligatorios los puntos y comas obligatorios las llaves obligatorias si es que hay más sentencias si solo hay una también me puedo quedar así ¿no? o sea también me puedo quedar así ¿no? simplemente un for un for y punto y coma ¿no? un for y punto y coma acá ¿ya? pero ese sería un super for infinito ¿no? entonces este tiene que haber una sentencia ¿no? una sentencia aquí ¿ya? aunque sea una para que sea este opcional las ¿eh? las llaves ¿ok? y como dice acá miren sentencia y selección si la expresión es verdad continúa caso contrario sale del loop el cuerpo se ejecuta y después pasa al bloque de actualización y de ahí retorna el paso 2 otra vez la expresión actualización expresión tal tal acá se puede usar variales vara acuérdense siempre las variales vara si se dan cuenta se pueden usar en ambientes locales y acá hay valientes locales porque acá yo puedo aclarar variables ya veamos algún ejemplo a ver miren bueno este es el clásico for in igual 0 y menor que 10 y más más valores y pero ojo acá hay un for que solo tiene una línea por eso no hay llaves si tú declaras una variable aquí ya el in y solamente tiene vigencia dentro del for ¿eh? si lo tratas de usar después este es un clásico ejemplo para hacernos caer ahí no va a compilar ya también puedes haberlo declarado afuera y usarlo aquí y ahí sí puedes usarlo acá porque el alcance de i es más grande acá sí es valio pero acá sí no compila ya entonces hay que tener cuidado también cuando usamos el for clásico también puedes acá por ejemplo en reversa ¿no? miren empieza en 4 y dice mientras sea mayor que 0 pero lo voy incrementando entonces va incrementando 4 3 2 1 0 está haciendo al revés ¿no? entonces y acá está el ejemplo del bar miren acá está justo el ejemplo que les decía con el uso del bar acá es otro lugar donde se puede usar bar ¿ya? entonces no se olviden puedes usarlo en materiales locales lo puedes usar en en bloques perdón en este bloques inicialización distancia lo puedes usar en en este en dentro del for ¿no? ok entonces tengan y también en variables que reciben switch ¿no? dentro de un método entonces ya estamos viendo que hay varios lugares donde se puede usar bar acá está el for infinito esto nunca va a acabar ya aunque las llaves están de más pero este es un loop infinito y acá vemos por ejemplo que lo que aprendimos de declaración de variables en una sola línea también se repite acá miren perdón hasta acá hasta aquí si se dan cuenta no puedo poner in acá ¿no? es long y z también es long ya separado por coma ¿saben? ya mantiene lo que lo que él acepta ¿no? no puedo poner long este este center o sea declararlas de varios tipos ¿no? ya entonces eso hay que tener cuidado ¿no? por ejemplo vamos a vamos a este a jugar un rito con el for ¿ya? para hacerlo para hacerlo divertido ahí miren el x está cero afuera ya pero lo que no puedes hacer es esto ¿no? in es cero y decirle tú eres z eres entero ¿no? eso no puedes hacer miren ahí estás usando una expresión booleana sino que no está compilando porque el y no está no está no está bien pues ya no está bien y acá el x acá no compila porque el el y no puedo combinar tipos ¿ya? tengo que decirle tú eres long tú eres long ¿ya? es más si se dan cuenta también podría haber usado var ah no var perdón no se puede usar en declaraciones múltiples ya eso ahí ahí usamos var no se puede usar declaraciones múltiples me refiero que podría haber usado var si hubiera estado así solito ¿no? solito sí pero en declaraciones múltiples no se puede no puedo usar var acá porque var no se puede usar para declaraciones múltiples eso lo aprendimos en el primer tópico ¿ya? pero así sí y no puedo combinar ¿no? tú eres long tú eres sin no ¿ya? eso no puedo hacer no puedo poner punticoma ahí porque estaría teniendo uno dos tres punticoma y solamente puedo tener dos punticomas ¿se acuerdan? el for solamente puede tener dos punticomas porque son tres partes que se dividen una, dos y tres no puedo tener este otro punticoma entonces también ahí le quito esto no puedo tener declaración entonces esto esto por ejemplo ya lo habíamos aprendido o sea si tú tienes así variables así declaradas ¿ya? tú no puedes tener este digamos que te le pongo otra letra ¿ya? y otra acá ¿no? tú puedes declarar múltiples pero no puedes tener de diferentes tipos esto no se puede en Java ¿se acuerdan? esto no se puede entonces acá dentro del for también se aplica lo mismo ¿eh? ahí y si vas a usar var solo puedes tener una sola no puedes tener dos ahí está ¿eh? entonces ojo cuando declaran varias variables solo un tipo y en la primera letra ¿no? ¿no? aquí por ejemplo ¿por qué no compila? el x está volviendo a ser declarado o sea si ya tienes un x acá arriba no significa que este x esta parte es independiente y no no el x también se puede usar acá pero si tú vuelves a declarar el x acá hay error ¿no? esta doble declaración el por eso no compila ahí está redeclarando la variable ten cuidado con eso no puedes hacerlo esto tampoco lo que le dije no puedes combinar tipos long es igual cero coma no esto no puedes hacer esta parte está mal esto rompe lo que aprendimos de declaración múltiple de variables o todas son long o todas son enteros no puedes hacer eso de tú eres long tú eres entero ya eso eso también aprendimos ya a ver otro ejemplo más ya por ejemplo aquí long igual cero x cuatro ya está bien hasta acá todo bien con y y y y y x son de tipo long ya dice x es menor que 5 y menor que 10 x más más y más más imprimo y ah pero ya x no lo puedo llamar después del for porque el x y el y solamente viven en esta única en estas dos líneas ya esto es alcance ya está fuera del loop y este fue el nuevo for que agregaron pero este for se usa especialmente para colecciones o sea el de la derecha hay dos partes el de la derecha tiene que ser una colección por ejemplo un array list no un set tiene que ser una colección algo que se puede iterar un arreglo ya algo que se puede iterar ya entonces eh por eso no este de aquí se usa mucho para eso y al costado va el tip una variable de con el tipo de datos de las cosas que se guardan en la colección si tú en la colección guardas strings acá sería strings en la colección guardas no sé pues clase patos acá sería pato algo no si guardas enteros acá sería in o integer recuerda que los wrappers no se pueden usar y entonces la variable en cada iteración va recibiendo el valor de cada uno de los elementos de la lista no de la colección si fuera un array list y tuviera digamos diez elementos en esta variable recibe el primero el segundo el tercero hasta el último y es como es como un for each ya que apareció en java 5 claro un list tendría que haber sido primeramente no de un tipo digamos lista de string no nombres igual pero siempre del lado derecho hay una clase que implementa list no por ejemplo link list array list no por ejemplo no algo así entonces tú puedes poner una variable de tipo list pero tú sabes que es realmente implementado con lo que está a la derecha puede ser array list o puede ser linked list también es otro otro candidato linked list acá pones por ejemplo nombres nombres de qué tipo es la variable de los elementos que están adentro de tipo string entonces ese va a tener si la lista fuera de diez el primero el segundo el tercero sin necesidad de usar una variable y como en el otro for no y 0 1 2 no no solito él va recibiendo y acá este lo usa para imprimir o hacer algo con el primero con el segundo con el tercero elemento así ya lo que si no se te ocurra borrar o alterar la colección porque te va a salir de sección ya o sea porque algunos quieren eliminar elementos de la lista este for no lo uses para eso es para iterar pero si tú quieres alterar la lista o la colección mientras la estás recorriendo te va a dar excepción de concurrent modification excepción algo así ya no lo hagas para eso las llaves también son opcionales si hay una sola sentencia ya el tipo de dato del o también podrías usar bar también ya si sabes con seguridad que él lo va a tomar ya entonces puede ser del lado derecho de aquí un array puede ser un objeto que implementa iterable y quienes implementan iterable por ejemplo el array list todo lo que son colecciones ya este for each se puede reemplazar pues miren si tú tienes este tengo un array de nombres y cuando no había este for tenías que hacer esto pues counter igual a cero counter menor que la longitud counter más más imprímeme names counter pero cuando ya salió este nuevo for cambiaron las cosas pues porque tú dices para qué voy a hacer esto de counter name no de frente names es un arreglo de strings y acá voy a tener una variable de tipo name que va a recibir lo que tiene dentro ya entonces todos los nombres los imprimes así entonces si dan cuenta siempre ya va buscando la simplicidad ¿no? y ahora como ha aparecido Scala Code el intento en lenguajes modernos muchas cositas la está adoptando Java de a poquitos ¿ya? por eso que se está haciendo el lenguaje mucho más simple ¿no? acá lo que preguntó Juan Salvador ¿no? lista de strings entonces esto obviamente debe haber sido recibido de repente de un array list ¿no? de un array list ha recibido lo que tiene que pasar ¿no? imagínate que esté el nombre de todos nosotros entonces simplemente pone la variable ¿no? acá la variable que va a recibir y los imprime ese es el for el nuevo for ¿ya? ya pero no puedes poner cosas que no sean colección mire ¿por qué falla esto? este es un string no es un array list no es algo que implementa list no se puede iterar pues esto no compila acá tienes un arreglo de tres ¿ya? de tres o sea sería cero uno y dos elementos ¿cierto? ya pero son string ¿qué hacen un entero acá? tampoco puedes poner un tipo que no tiene nada que ver ¿ya? esos son inconsistencias miren ah ya y aquí nos quedamos porque esto ya son loops de loops ¿ya? y esto si hay que darle una repasadita bonita para poder este entrarle pero de acá y hasta acá ya vieron while do while for clásico y el for forish el for de colecciones de cosas iterables o de arrays ¿ya? hasta Irma para que el otro ya sea para el palmiércoles ¿no? para terminarlo tranquilos y ya hacer el repaso como siempre venimos haciendo ¿ya? repasen bien las reglas revisen el switch que está medio ¿no? está bien simpático el switch pero que bueno que ya miren como el lenguaje va mejorando porque ustedes ya lo pueden usar en sus proyectos de una y ya sorprendiendo ¿no? sorprendiendo un poco oye ese no la sabían si pues ya ya con Java 17 podemos hacer eso entonces sus proyectos ya los vayan migrándolos si se puede a Java 17 la mejor prueba que pueden hacer es en el PON si es que están con Maben le ponen Java 17 y hagan pues que ya a ver si compila y si compila ya lo trabaja con Java 17 y es mucho más performante más rápido y nueva sintaxis para usar ¿ya? tienen que motivar ahí a la empresa para que ya migre ya no se quede en Java 8 que hay algunos todavía que están en Java 8 listos chicos muchas gracias gracias por estar hasta ahorita y nos vemos el día miércoles un abrazo cuídense mucho chao chicos chao chao bye bye cuídense mucho chicos chau